Las caras de Guillermina, mirándola, que era la que la tenía al lado, que tomaba agua, Guillermina tampoco sabía. Y después me llamó la atención un poco Hernán Piquín y también Jimena Varón paralizados. Parece que Jimena Varón hubiera defendido en ese momento a la China Suárez. Sí, estaban todos como petrificados. Jimena habló en las redes. Petrificados. Como que si vos pasabas de Debrito para el otro lado, parecía que podían poner un holograma que era lo mismo. O sea, en él muy incómodo también. Todos estaban así secos. Bueno, en las redes mencionaban, la palabra era la incomodidad de Pampita. Todos hablaban de la incomodidad de Pampita en esa situación, en la, como dicen ustedes, que ya no iba a hablar. Aparte ya después, en otro momento, no sé de qué día de esta semana, la fueron a buscar unas cámaras. Sí, Tele Show, Tele Show que tiene sede ahí, la fue a buscar. Gracias, porque no recordaba la fuente. No voy a hablar, pero tal cosa, pero no, no, chicos, no voy a hablar. Ahora, si iba a estar en el programa de ella, que vos trabajás. No dice una palabra. Por eso, porque lo que me dicen es que hubo una bajada de línea de que no se hablaba de ese tema. No, cero, cero. Y aparte dijeron que no habíamos grabado el programa porque ella había pedido no hacerlo. Ya sabíamos que la semana anterior que no había estudio. O sea, la verdad, así como nosotros nos informamos y contamos, chicos, dicen cualquiera. Pero perdóname, cariño, en el programa de Pampita hablan de todo, de todo, de todo lo que pasa en la tele. Esto fue monotema de una semana. ¿No se hizo Icardi? No se hizo. No se hizo, pero no porque ella... Porque hubo una bajada, una pedida de Pampita, por más que ella no lo quiera decir. Te lo digo. Trabajo yo ahí, no trabajás vos. Por eso, pero a mí me lo dijeron los productores. Bueno, te digo que no... ¿Y por qué no hablan del tema de la semana? Si hablan siempre. Porque no le interesa meterse en... ¿Por qué no le interesa? Bueno, ahí está. Pero ella no quiere. Ahí está, porque no quiere. No quiero hablar. Adrián dice que le parece, y fue una opinión personal. Sí, personal, no tengo nada. Conociéndola desde el tiempo que la conozco, es tan profesional que tiene clarísimo que este conflicto no le corresponde, por más que sea el ex marido y que tengan hijos en común, como dijeron ustedes, y que se van a seguir viendo. ¿Para qué se va a meter? Y obviamente pone esa cara... Por eso, no quiere hablar por eso. Porque está metida. Claro, pero porque no tiene nada para decir. ¿Qué va a decir? Por eso es lo que digo. Estoy de acuerdo con Wanda, estoy de acuerdo con la China. Bueno, a favor de Paula, han hecho eso de todos los temas. Te bajó el tema. Cari, han hecho... Ha hablado hasta de Pito de Luciano Castro y me vas a decir que no van a hablar de esto. No habla porque justamente ella es parte y no quiere, y está bien. Es porque le puede doler, le puede molestar. Por supuesto, ella no quiere hablar del padre de sus hijos. No hubo una bajada, ninguna bajada de línea. Bueno, decir no quiero hablar de este tema en toda la semana, ¿qué es? Bueno, está bien. Bueno, decime. No tengo nada que decir. Pero es que está la prueba, me remito, chicos. Es como, si en este programa explota lo de Wanda y no hablamos en toda la semana, ¿algo pasa? ¿O te parece? Yo pedí que no se trate ese tema con nadie. Claro, yo pedí que no. No va a decir las cosas como son. No hace falta decir. Sí, son acuerdos tácitos. No lo hablo, no lo hablo. Sí, 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 obviamente. A eso voy. No es el tácito, Karina, está bien, pero te quiero decir. Pero que alguien dijo... No se hizo por algo. Digamos, más allá de que no haya sido... La verdad que a mí no me llevo ese momento. Claro, exacto. Bueno, por lo pronto... Una cosa no contradice la otra, me parece. Como para destrabar esta cuestión, no estaba en rutina nunca la cuestión. Y si no estaba en rutina y la presentadora, que es Pampita, no lo presenta, ustedes tampoco le preguntan. En general, si alguna vez alguien vio el programa, en general, nunca se hacen temas conflictivos. Siempre son temas... De Pampita. Temas conflictivos de Pampita. Sí, pero el poco lo han hablado de todo. Karina, Nicole, Nicole y Nica Biciconte, el Banet, digamos... Bueno, yo no estaba en esa época. Ah, bueno, bueno. Pero han hecho... No sé lo que hacían. Han hecho el... Como dijo recién Paula también. Hablaron del tema. Ahí tenemos, ponemos... Mirá la cara de Guillermina Valdés. Esa es la cara que yo les decía. Mirando a Pampita. La cara de Guillermina Valdés lo dice todo el nivel de incomodidad. Después Guillermina empieza a tomar agua, tiene unas naranjas y empieza a hacer unos malabares. Empieza como a tratar de distraerse. Es que la guanda de hoy. Pero esa cara de Guillermina Valdés vale todo. Es que la guanda de hoy es la Pampita de ayer. Entonces Pampita está escuchando un cuento donde ella fue protagonista de la misma manera con otro escenario. Y víctima.